Hola, hola y bienvenidos a una nueva edición de Spanish Uppercut. Aquí estamos una semana más, un nuevo vídeo hablando de esto que tanto nos gusta, que tanto nos apasiona del wrestling profesional. Como siempre, antes de nada, recordaros que os estéis suscribiendo al canal y dándole a la campanita. Sobre todo este mes que tenemos muchísimo contenido nuevo, siguiéndonos en nuestras redes sociales, arroba uppercutspanish en Twitter. Y como no, leyéndonos en la web amigasoloresley.com. Está de vuelta el wrestling nacional, después de un pequeño parón y demás. Aquí estamos de nuevo con lo mejor de Barcelona. Riot Wrestling presenta Riot contra Rage, la segunda marca, el NXT de Barcelona, el level 1 de Riot Wrestling. Rodri, volvemos a la tierra. Sí, así es. Teníamos ganas. Además, ahora que estamos en temporada de Total Rumble, así que con muchas ganas porque, bueno, es un mes importante para el wrestling nacional. Y después que tuvimos a Anniversary, en el cual pasaron muchas, muchas, muchas cosas. Así que yo tenía muchísimas ganas de ver cómo era esta segunda parte de la temporada, por así decirlo, de cara a ese season final, porque hay muchas preguntas que necesitan mucha respuesta. La noche abriría, pues en principio, con lo que estaba programado para ser un segmento del nuevo campeón absoluto de Riot Wrestling. Adriano Genovese, sale Adriano acompañado de Alex Salgado como siempre. Y cuando Alex Salgado va a hacer una promo, Ángel Naut, el speaker, se molesta, se enfada. Tenemos aquí un duelo dialéctico entre Ángel Naut y el bueno de Alex Salgado. Parece que Salgado expulsa de Rinsight Ángel Naut, pero lo que hace es que decide dar un paso al frente. Se quita su traje de speaker, muestra, pues básicamente, su ringwear de nuevo con el craft famoso aquí en Barcelona con su personaje de Ángel Naut. Y tenemos un combate improvisado, ¿no? Ángel Naut haciendo su regreso en un combate individual después de bastantes años, desde 2014 que tuvo esa grave lesión en Barcelona. Tenemos Ángel Naut contra Adriano Genovese, combate no titular, tres minutitos. Ángel Naut que luce bastante bien. Finalmente, Adriano es el que acaba imponiéndose con un Jack Hammer y pues demuestra que sigue siendo un campeón digno, Roderick. ¿Qué te parece un poco este segmento tan atípico y un poco loco, si me permiten las palabras? Pues la verdad es que tengo que decir que por primera vez en toda temporada me parece que Alex Salgado no fue lo mejor en el ring cuando estaba en el ring. Creo que en este caso Ángel Naut, desde el punto de vista de expresión, desde el punto de vista de la promo, creo que se comió Alex Salgado y lo digo como un complemento, ¿no? Me parece que aquí Alex Salgado quizás no estuvo a su nivel o bien por el hecho de la historia, pero aquí me gustó muchísimo porque no sabía dónde estaba llegando. Es decir, sí y no, pero eso es algo que, bueno, me parece que fue una cosa bastante random, ¿no? Pero random en el buen sentido porque me gustó muchísimo esa idea de Ángel Naut yendo por la cortina, pasando 20 segundos, sonando su música y volviendo. Me pareció que estuvo muy bien. Y después el combate en sí, pues me parece que tuvo que ser lo que tuvo que ser. Unas buen, pues eso, el hot tag, por así decirlo, ¿no? Ese momentum. Una generado para que después Adriano Genovese pusiese verdaderamente y saliese como alguien con verdadera dominancia, ¿no? Una persona dominante. Y luego decir, esto es una anécdota, ¿no? Y es que en los vídeos, por así decirlo, en el, no sé cómo explicarlo, en el material que se me da a mí para poder hacer estas reviews, ¿no? Bueno, se me da dividido en diferentes partes y la primera parte era Adriano Genovese contra Ángel Naut y la segunda parte era canjeo de Carranza. Y me cagué en todo. Y cuando digo en todo es en todo porque verdaderamente si tú llamas a algo canjeo de Carranza significa que Carranza ha canjeado. Entonces empecé a cagarme porque yo ya dije en el anterior episodio en el que a mí me gustaría verdaderamente ver Adriano como un alguien pues verdaderamente dominante y tener un buen run enfrentándose a diferentes oponentes y haciendo un poco ese monster run, ¿no? Y ver como en el siguiente show técnicamente ya le han quitado el título digo, va, digo, me voy a cagar en Alejandro y en todo lo que no está escrito. Entonces, bueno, está bien ver y me gustó mucho un poco esa forma, ¿no? Que tiene de pues darte a entender que, hey, está aquí y en cualquier momento va a poder canjear, aunque verdaderamente va a ser complicado porque esa dinámica de heel contra heel creo que va a ser muy complicada de buquear porque creo que el público no va a saber muy bien a quién apoyar. Pues sí, tuvimos el intento de canjeo de Carranza que sale con su maletín, desde la grada estuvo atacando a Adriano, intentó canjear, finalmente se comió una spear de Adriano Genovese, Carranza se quedó con su maletín, nunca llegó a canjearlo, así que queda ahí un poquito la incógnita. Al siguiente, un duelo individual, Alex Seis, consigue su primera victoria de la temporada derrotando a GC4, ¿no? Que hacía su regreso después también unos meses lesionados, estuvo en el tag team de Arabian Empire junto a Sultan en la temporada de Recha anterior, también un poquito lo vimos en Riot, un combate también bastante sencillo, sin mucha historia, Alex Seis se lleva la victoria y bueno, ¿qué te parece un poquito el planteamiento del combate? Pese a lo corto que fue y a GC4, ¿no? Que también es interesante preguntarte, Rodri, ¿qué te pareció toda la gente de Rage que no estás tan familiarizada a ver porque sus shows no se emiten abiertos? Sí, así es, yo para mí este show ha sido un poco el descubrir a nuevos talentos y descubrir los talentos del mañana, ¿no? En este caso me parece que es un buen combate, me parece que Alex Seis en lo que hace, en lo que se le da, que es trabajar como heel, no como heel, perdona, como monster, ¿sabes? Es decir, como un gran personaje, ¿no? Me parece que estuvo bien y GC4 veremos, yo sé que estaba lesionado, sé que estuvo bastante tiempo, bastante limpio, lesionaba, aquí me parece un combate inofensivo, por así decirlo, un combate sólido, un combate bien, adecuado para ser la undercard y veremos más. Me gustaría tener que Alex Seis tuviese un poquito más de importancia, creo que esta temporada, yo no sé si fue un tema de que estuvo en Japón, no sé si fue un tema de que ha estado fuera, que sin entrenamientos de la WWE, me parece que no la han tenido todo el tiempo, pero creo que podría ser muy interesante tenerle y, quién sabe, ya sé que Adriano venció, pero me gustaría también tenerle como un posible retador al título. Para terminar la primera mitad, duelo por los campeonatos por equipos de Riot Wrestling, Insurgentes, Oliver Turner y TJ Charles afrontaron de forma exitosa su primera defensa titular ante los Neon Warriors, Cosmos y Tony Ari, que son prácticamente el táctil más popular, el más explosivo que hay ahora mismo en Rage. Combate dinámico, lo intentaron Cosmos y Tony Ari y finalmente cayeron ante Insurgentes, que acompañados como manager de su líder, Carlos Vega, pues siguen dominando y subiendo poco a poco posiciones en la cartera de Riot. Sí, los hombres que cerraron el aniversario, y eso es bastante, bastante importante, es un equipo que me gusta mucho, es un equipo que me parece que ha crecido mucho en una división que es muy difícil destacar por la cantidad de buenos equipos que tienen, aunque ya hablaremos más adelante de los equipos. Pero bueno, aquí creo que me tengo que centrar más en los Neon Warriors, me gustaron muchísimo, me parece que es un equipo face muy, muy interesante, me parece que tienen un gimmick pues bastante baby face o bastante diferente al resto, entonces me parece que podrían hacerlo bien y me parece que tienen muy buenos momentos en parejas, me parece que tienen un buen moveset, me parece que se mueven bien sobre el ring, así que mis thumbs up, porque la verdad es que me parece uno de un muy buen combate para un show así. Con la división en parejas, como viene a Richard Rodri, como suele ser esto de eventos entre marcas, siempre hay muchos combates por equipos, tuvimos a Ley y Orden, Pedro Leymurciano derrotando a Latin Nation, que esta vez era un poquito intergeneracional, representando a Riot, teníamos a Mandril Escobar, a Rich Riesling a JP, un combate bastante sencillo, creo que domina Ley y Orden en todo momento, no hay ningún tipo de duda, se lleva en la victoria, merecía victoria después de haber perdido el campeonato de aquella manera, sin ser pineado realmente en ese Riot Aguacero Anniversary y yo simplemente destacar Ley y Orden, me sorprendió que diría que prácticamente cuando salen por la cortina uno de los pops, top 3, pop de la noche, siempre se lo lleva Ley y Orden, parece que la conexión que tiene el público con ellos es bastante especial. Es curioso porque me va a interesar bastante ver cómo o qué hace ahora mismo Ley y Orden, porque me parece que no estaban preparados, es decir, mientras que creo que Insurgente estaban preparados para ganar los cinturones, me parece que Ley y Orden no estaban preparados para perderlo, entonces va a ser muy interesante el ver cómo funcionan ahora mismo las dos grandes fuerzas, por así decirlo, de la división TAC, por el hecho de que me parece que Ley y Orden está teniendo muy buenas reacciones como Faces, pero han perdido los cinturones, entonces bueno, veremos a ver qué ocurre, yo ya dije que quería un buen reinado, quería un buen reinado de Ley y Orden, no lo tuvimos, miré un poco, hice un poco de research, me parece que los cinturones de Riot por pareja necesitan un reinado tranquilo, un reinado largo y pensé que iba a llegar con Ley y Orden, no fue así, me gusta Insurgentes porque me parece que van a ser el stable go to, sabes, en plan el stable más importante de esta segunda cara de, esta segunda tramo de temporada y por parte de Latin Nation no estoy muy, porque sé que hay diferentes generaciones de Ley y Orden, sé que hay diferentes generaciones por así decirlo de Latin Nation, pero no está muy muy familiarizado con JP, más allá de alguna aparición que había tenido antes de la temporada, pero la verdad es que me gustó, me gustó y me gusta mucho esa idea de diferentes generaciones, de diferentes, tener en Rage y tener en Riot como una especie de mini army, ¿no?, de pequeño ejército. También siguiendo con la acción por equipo, esta vez de forma improvisada, originalmente Metal Domination se iba a estar enfrentando a Rising por la acción de Easy, no le pasa nada grave, se está recuperando ya, el combate tuvo que ser cancelado, así que tuvimos primero una promo de Ricky Barceló que salió entre algunos abucheos, ¿no?, para mi sorpresa, siguiendo un poco la tónica del primer show, hablar un poquito de la típica promo de BB Face cuando pierde el campeonato absoluto, Carlos Vega sale a encararle, tenemos el careo finalmente por decreto de manera general, Santiago Sangriento, Carlos Vega y Ricky Barceló hacen tag para enfrentarse a Metal Domination, Alpha Joe y Delta Rex acompañados por Mina, un combate diría que de los más largos de la noche, finalmente hay un poquito de falta de comunicación, finalmente los chicos de Rey se llevan la victoria, Metal Domination y creo que lo importante es el pique entre Vega y Ricky Barceló, pues ya sin cinturón sigue hacia adelante. Me gusta, me gusta porque esto es un buqueo a largo plazo, me gusta porque esto es un buqueo que tiene sentido, me gusta porque es una buena forma de poner Uber a Metal Domination que tuvieron una buena actuación, me gusta por el hecho de que de nuevo tuvieron un pique en el primer show de la temporada, Carlos Vega abrió de hecho la temporada, diciendo que Ricky Barceló que no estaba, que no se merecía, etc, 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 entonces me gusta que haya pasado el tiempo y que siga, o sea, no haberlo dejado ya, sino que haber empezado a seguir con este pique que vaya más allá del título, que vaya más allá de lo profesional, sino el hecho de que, hey, Ricky Barceló no se lo mereció con o sin título, ahora sigo estando picado con él. Una pena lo de Easy, ya sabes que somos buenos amigos, todos, por lo cual es una pena no haberle visto aquí, pero la verdad es que esto fue un gran sustitución, me gustó mucho Carlos Vega con la máscara, me gustó mucho el hecho de que siga con esto, creo que es muy difícil ser capaz de, de alguna manera, completar dos storylines con dos rivales diferentes a la vez, creo que aquí lo consiguió, me gustó y también me gustó mucho Metal Domination, me parece que tuvieron un buen papel en un combate que no era fácil de tener por el hecho de que las dos caras, o por así decirlo, dos de los hombres más importantes de la empresa eran sus oponentes. El main event de la noche, todo estaba en juego, ¿no? El combate que le da nombre al evento, Team Riot contra Team Rage, ¿no? Por parte de la marca verde teníamos a César Bravo, Eros, Jim West, Hanna y Mauro Suárez. Por parte del Team Riot, pues bueno, originalmente iban a ser la secta, iba a ser Sputnik, iba a ser el bono de Morillas como capitán que lo ganó el anniversary y un compañero sorpresa, Morillas al final no estuvo presente, fue sustituido por Kade y el compañero sorpresa fue Jare, ¿no? Que hacía también su regreso después de un año alejado de los cuadriláteros, también otro regreso dentro de la noche de este rayos contra Rage. Jare, que bueno, para el que no esté familiarizado con él, fue campeón por equipos tanto en Madrid, en triple doble, bueno, tanto en Madrid, iba a decir en Barcelona, pero en Barcelona no llegó a ganar el campeonato, fue simplemente campeón por equipo de Madrid con el equipo de los amansaguapos junto a JB, así que es una persona que tiene bastante historia aquí en Riot Wrestling. Combate tradicional por equipos, no estilo Survivor Series, eliminaciones por cuenta de tres o rendición, al final, pues el que se llevara la victoria conseguía una oportunidad por el campeonato absoluto de Riot Wrestling en season finales. Los tres últimos, porque no vamos a escribir el combate entero, acaban siendo Sputnik por parte del Team Riot, y bueno, por otro lado tenemos a Gene West y Mauro Suárez por parte de Rage. Finalmente Gene se queda solo con Sputnik, parece que se lleva la victoria con el Signing Wizard que le había dado algunas eliminaciones, después de conseguir tres eliminaciones en todo el combate, al final Sputnik conecta a un bonito Spanish Flyer en la tercera cuerda y se lleva la victoria, primera gran victoria de la temporada de Sputnik, que después de mucho pelear, se asegura esa pelea por el campeonato absoluto en el main event de season finales 4, este mes de junio. Rodri, primero de todo, ¿qué te pareció el combate? ¿Qué te pareció la victoria de Sputnik? Y también te preguntaré, pues bueno, ¿qué te parecieron quizá las caras con las que estás menos familiarizada? Si alguna te destacó por encima del resto por parte del Team Rage y también por Jare, porque creo que no has visto mucho trabajo de Daman Sabapos previamente. No, no lo había visto, la verdad es un combate difícil porque es un combate largo y esto suele ser una penalización para los jóvenes, pero creo que aquí los hubieron llevar bien, además hubo bastante storyline entre medias, porque de nuevo, a ver, Jaime y Héctor ya sí, bastante, creo que tuvieron sus más y sus menos, pensé que es bastante, bastante importante, sobre todo una división que estaban, ya lo dije, que estaban empezando a hacer click y pensé que verdaderamente habían crecido mucho durante la temporada y eran una gran parte importante de esta división tag, entonces me pareció una cosa bastante, bastante importante el hecho de que parece que empieza a haber tensiones, veremos de nuevo de cada final de la temporada, porque hay muchas cosas, muchos cabos abiertos que veremos a ver cómo los consiguen enlazarlos unos con los otros. En los últimos minutos también bien, me gustó mucho esa dinámica que hubo de Healy y Face y luego Sputnik, pues me pareció raro, verdaderamente, porque me pareció que, me pareció raro el verle siendo el favorito, por así decirlo, en la última eliminación, porque normalmente suele ser el gran, gran underdog, y veremos ahora, sobre todo, con muchísimas ganas de ver quién es el campeón de cara a el season finale, si va a ser Carranza, va a ser Adriano, va a ser otra persona, porque me parece que un Adriano contra Sputnik va a estar gracioso, la verdad, pero puede ser una completa carnicería. Entonces, veremos, y de nuevo, yo esto de este show me quedo con el hecho de que quizás no hay un talento que sobresalió con respecto al otro, pero me parece que es muy difícil, es muy difícil y muchas veces se ve muy mal cuando pones a un novato contra un veterano, por el hecho de que me parece que no son capaces de seguir el ritmo, y aquí en ningún momento me pareció el hecho de, no hubo, o sea, ninguno me pareció que sobresaliese hacia arriba, pero a la vez no me pareció que ninguno dijese si este no está preparado para estar en la posición en la que está. Así que, verdad, muchísimas felicidades a todos, me parece que lo hicieron muy muy bien. Fue un show de nuevo, thumbs in the mido, me parece que tampoco tuvo grandes cosas, me parece, pues, un poquito ahí de storyline con Carranza intentando ganjear, un poquito de storyline con Bastia Kruger y Jaime Lector, un poquito de storyline con Sputnik, o sea, que va avanzando, pero de nuevo me parece que siguen abriéndose storylines antes que cerrándose, entonces veremos porque hay muchas cosas abiertas ahora mismo. Pues esta ha sido la valoración, como siempre, de Rodri, de lo último de Rayo de Wrestling, estaremos de vuelta con Wrestling Patrio, pues el de cara al mes de abril, con próximo show de Rayo, te esperemos también con show de la triple W este próximo sábado 30 de marzo, Total Rumble 9, entradas agotadas, así que os tendréis que suscribir a Whitewall Wrestling On Demand para poder ver ese duelo entre Will Osprey y J-Kid que pinta maravilloso, esperamos que os haya gustado chicos, pero sobre todo esperamos veros muy muy pronto. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.